Hoy veremos cómo hacer una pantalla de transición entre diferentes escenas. Bueno, pues muy buenas a todos y a todas en un nuevo vídeo en el canal de VexCanary donde vamos a ver esa transición entre escenas, una especie de pantalla de carga, pero hay que tener algo en cuenta, y es que esta pantalla de carga es algo muy sencillo y simple que puede que os sirva para mapas súper pequeños o para cambiar entre escenas que son muy livianas, que no tienen muchos elementos, etc. Simplemente como una pantalla de transición, ya que no vamos a ver cómo hacer carga asíncrona o carga de otros niveles a través de level streaming, etc. Hay otras maneras de hacerlo, si vuestros mapas son mucho más pesados y necesitáis alguna de esas técnicas para que no tengáis ningún tipo de friseo, pero en este caso vamos a ver una técnica súper sencilla que se utiliza en algunos jueguecillos así de inicio y para la gente que está iniciando puede valer a lo mejor. Pero comentar eso, que hay métodos mucho más complejos y que de verdad hacen carga asíncrona de otros mapas que podremos ver en un futuro. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué mapas queremos transicionar entre sí. Yo tengo por ejemplo aquí la plantilla de third person template, ¿no? Aquí. Y por ejemplo tengo otro mapa que es el starting map, que es este, que vamos a hacer entonces la transición de este mapa a la de third person, de esta manera. ¿Verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es primero crearnos el widget que se va a mostrar en pantalla con la pantalla de carga y luego pues pasaremos de una a la otra. Entonces voy a pasar directamente a esta, que es la que voy a querer hacer, y vamos a crear nuestro widget. Para crear nuestro widget, bueno aquí tenía esto para poder ver los levels, tenéis que tener una imagen, en mi caso tengo esta imagen, ¿vale? Y vamos a crear en sí el widget. Entonces podemos hacer clic derecho directamente en vuestro content browser y vamos a buscar el user interface widget blueprint que tenemos aquí. Seleccionamos user widget, voy a poner w, user widget, y le puedo llamar aquí y lo hago en screen, por ejemplo. Ahí está. Ahora hago doble clic y aquí vamos a añadir unas cositas. Vamos a buscar canvas panel, como veis, lo vamos a arrastrar aquí abajo. Luego vamos a buscar image, una imagen, y la arrastramos. Y como veis se nos pone aquí un cuadradito, y esto vamos a centrarlo dentro de lo que es todo este rectángulo. Para eso nos vamos a anchor, seleccionamos todos los ejes, seleccionamos el cuadradito aquí abajo a la derecha, y luego en offset ponemos todo a cero, ¿vale? Para que se rellene completamente. Ahora en el apartado de bruce, que tenemos por aquí, que a lo mejor lo tenéis oculto, pues vamos a poner la imagen que tenemos, que en mi caso se llama load in screen, tanto la busco y la arrastro. Como veis me cuadra perfectamente, porque la he hecho 1920x1080, y pues ya tendríamos esa imagen aquí. Además vamos a añadir una cosilla que se llama circular thrower, pero lo he dicho bien, y esto lo vamos a arrastrar también. A ver si me deja arrastrarlo, aquí el canvas banner, perfecto. Como veis me sale aquí arriba a la izquierda, esto podéis hacerlo lo grande que queráis, podéis cuadrar un poco las medidas, podríamos ponerle 250 y 250, para que cuadrase, y luego podemos aumentarle el tamaño de la imagen, podéis cambiarle la imagen por ejemplo, porque ya veréis que yo si pongo aquí 75 y 75, pues son como una especie de cuadraditos, así con un reborde suavizado, pero podéis ponerle cualquier imagen, por si queréis que sean círculos, etc. También podéis cambiarle aquí el color, por ejemplo, voy a ponérselo un poco, igual que las letras que tenemos por aquí, para que cuadre, y como digo, podéis aquí cambiar diferentes cosillas, podéis cambiar el period, por ejemplo, bastantes cosillas que, pues depende de cada uno, pues ya puede ajustarlo al gusto. Pero bueno, nuevamente entre patreras de carga está guay, que no se ha parado, friseado el juego, entonces es lo suyo, como poner elementos, pues que se mantengan, que tengan movimiento, para saber que todo está yendo correctamente, y que no se ha friseado todo. Entonces, una vez que ya tengamos nuestra pantalla de carga, por así decirlo, pues vamos a compilar, guardamos, y ahora en nuestro mapa, que vamos a pasar del uno al otro, pues vamos a irnos al apartado de aquí, para buscar el level blueprint. El level blueprint, pues es un blueprint que tiene el nivel, para poder hacer diferentes gestiones, y en este caso, pues vamos a utilizarlo directamente para esta. ¿Qué vamos a añadir? Pues bastante sencillito, simplemente vamos a poner aquí, create widget, ahí está, luego, este widget que vamos a crear, vamos a añadirlo al viewport, add to viewport, ahí está, vamos a pasarle aquí el valor, y luego vamos a hacer una especie de delay, ¿vale? vamos a esperar como tres segundos, hasta que pasemos al siguiente nivel. Entonces ponemos aquí, y luego para cargar el siguiente nivel, simplemente ponemos open level, y podéis pasarle por nombre, o por referencia, entonces por nombre, por referencia que diga, pues podemos seleccionar aquí, nuestro nivel, que se llama third person template, bueno, third person map, y ya estaría. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí, en el cross truth, que tenemos aquí, pues pasarle widget nuestro, que es wladin screen, y de esta manera, cuando nosotros iniciemos este mapa, pues directamente pasaremos al siguiente, que queremos esperar un pelín, vamos a poner aquí un delay antes, de dos segundos por ejemplo, para que podamos ver, que estamos en ese nivel, y pasamos al otro while, entonces si compilo y guardo, y de aquí a play mi mapa, estoy dos segundos aquí, luego, pasamos a esta pantalla, y finalmente, pues pasamos a la siguiente escena, como veis, pues funciona correctamente. Por cierto, si te está gustando el vídeo, recuerda darle a like, suscribirse, y darle a la campanita, para seguir aprendiendo, sobre el desarrollo de videojuegos. Imagina que por ejemplo, queremos pasar de un nivel a otro, con un trigger, con una colisión, de alguna puerta, o algo del estilo, para eso, lo que podemos hacer es, en window, podemos sacar la ventana de place actors, y podemos buscar trigger box aquí, o hay bastantes, hay trigger capsule, hay unas cuantas, entonces podemos poner trigger box, va a ser una caja de colisión, y entonces, lo que se puede hacer es, en el blueprint del mapa, podemos buscar una cosilla, que simplemente, es, begin overlap, y como veis, nos sale directamente, el evento del trigger box, que tenemos añadido en la escena, y de esta manera, cuando, por ejemplo, si hacemos other actor, y casteamos a nuestro personaje, concreto, que en este caso es, el third person control, el character, pues, si, cuando nosotros colisionemos, con esa caja, cuando colisione, el jugador, pues lo que vamos a hacer, es, que si todo va bien, pues pasemos al, creemos el widget, lo llamamos al viewport, el delay, y pasamos al siguiente nivel, esto es otra manera, pues que tenemos, de transicionar, también podríais hacer, otra forma, que sea, por ejemplo, usando algún tipo de tecla, vuestro teclado, o, pues, yo que sé, a lo mejor, matando X enemigos, etc, se puede hacer un montón de gestiones, pero bueno, lo importante sobre todo, es que al final, creéis el widget, lo enseñáis al viewport, tengáis este delay, más o menos, como queráis, y hagáis el open level, en este caso, vamos a comprobar, que si le damos al play, cuando colisione, con este trigger box, ahí está, lo pasamos a esa pantalla, y se nos ajusta, vale, cuidado aquí, que a lo mejor, si tenéis una diferente resolución, como me habéis visto a mí, como yo estoy jugando aquí, con la ventanita, si por ejemplo, a veces la tengo así, pues no se me va a ajustar muy bien, la pantalla, como veis, entonces, cuando añadéis nuevos elementos, en el widget, que tenemos aquí, por recordar, anclar, a diferentes puntos, que os cuadren, los diferentes elementos, pero bueno, de normal debería verse luego, cuando exportéis el juego bien, pero guay, pero por simplemente comentarlo, entonces, pues de esta manera, hemos hecho un loading screen, entre diferentes pantallas, que como comento, es para mapas muy simples, y es como más bien, una pantalla de transición, porque no estamos haciendo, una carga asíncrona, entre mapas, que básicamente sería cargar, mientras estoy cargando, el otro mapa, 100%, pues estoy, con esa pantalla, en este caso simplemente, cuando hago un delay, pasando segundos, pues cargo el siguiente nivel, y ya está, pero bueno, para juegos muy sencillos, por si os queréis utilizar, como una pantallita, ahí de transición, que quede guay, pues este vídeo, os viene perfecto, así es por nada, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en los siguientes, venga, así que andan de caña.